Hoy atendí a un paciente en la consulta que llegó llorando por una lesión en el pie porque un médico le dijo lo siguiente, no importa lo que hagas, vas a tener esta lesión el resto de tu vida. ¿Será verdad esto? Hablando de la síndrome del pie caído, ¿cuál es el especialista más indicado para tratarlo? ¿Dos médicos generalmente realizan esta cirugía? El ortopedista especializado en pie y tobillo o el neurocirujano que trabaja en el área de nervios periféricos, que es mi caso. ¿Quién es el mejor? El mejor profesional para realizar su tratamiento en este caso es el médico que trata frecuentemente este tipo de lesión, es decir, que tiene experiencia con varios pacientes con el síndrome del pie caído, tanto para tratar la causa, como por ejemplo una lesión del nervio que le hizo perder la fuerza en el pie, como para tratar las consecuencias, que son las secuelas que quedaron debido a esta lesión, como por ejemplo una retracción del talón que le impide apoyar el pie en el suelo, o incluso la necesidad de transferencia de tendón para que pueda levantar más el pie. No hay mejor o peor, lo más adecuado es quien trabaja en el campo. Cuanto más temprano sea el tratamiento, mejor será el resultado quirúrgico, pero siempre con un especialista. Por favor, dale me gusta al video y sigue mi canal para obtener más información sobre el tratamiento del síndrome del pie caído.